En España existen unas 30.000 personas que sólo pueden celebrar su cumpleaños los años bisiestos. Quizá parezcan muy adultos, pero en realidad sólo tienen una cuarta parte de la edad que aparentan. Son niños grandes, literalmente. Se calcula que son unos 5 millones de niños grandes en todo el mundo los que tienen que esperar 1.461 días entre cumpleaños y cumpleaños. Hoy es un día muy especial para todos ellos. Un cumpleaños es ilusión para quien lo festeja, pero también para quien lo celebra, sobre todo si es cada cuatro años. Por eso McDonald's ha querido que algunos clientes que cumplen años el 29 de febrero pudieran vivir y disfrutar con sus hijos y sus familias de un día tan especial y, cómo no, el McDonald's. Gracias a la colaboración de sus familias, varios bisiestos han sido sorprendidos con una gran fiesta sorpresa. Ha sido una fiesta infantil, acorde a la edad real de sus protagonistas, por lo que el lugar de la celebración no podía ser otro que un restaurante McDonald's. Pues me parece muy original y por una vez se han acordado de los bisiestos, que normalmente pasamos desapercibidos. Pues está muy bien porque se acuerdan de nosotros, aunque sea cada cuatro años, pero bueno, también estaría bien que el 1 de marzo también se acordaran de nosotros. Ay, muy divertida, la verdad, que no me esperaba la sorpresa. Y segundo, bueno, primero estar con toda mi familia aquí. Los cumpleaños han vuelto a sentir la misma emoción que sus hijos al abrir un Happy Meal, pero lo mejor de todo es que lo han hecho juntos. Y es que ese es uno de los grandes propósitos de McDonald's, unir a padres e hijos.